Será verdad lo que dice la gente que andas por ahí tirando mi cariño Será verdad que así cobardemente te entretenes burlándote de mi querer No puedo creer que seas tan poca cosa que te olvides que yo te he dado mi vida Será verdad que mi ilusión, la más querida, me ha de fallar Yo no lo puedo creer Quiero que ahora frente a frente me digas claramente que hablo de más la gente Pronto quiero que me digas todo, todo Quiero que salga de tu boca pa' no volverme loca a fuerza de dudar Si vos supieras lo que es esta duda, si la sintieras destrozarte el alma Si comprendieras con cuanta amargura, yo me pregunto si perdí la dignidad Será verdad que no vale la pena sacrificar la vida y darlo todo Queda lo mismo ser perjura que ser buena Sin esperanza, fe ni caridad Quiero saber si al mismo tiempo me está matando el miedo de ver que todo es cierto ¿Cómo puedo yo quererte tanto, 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 que te suplico que no hable, que no me digas nada Para poder vivir Si ¡Gracias! ¡Gracias!